¡Hola melones! Esta cuarentena está dando para mucho. Hay quienes aprenden un nuevo idioma, quienes consumen series a una velocidad envidiable y quienes prefieren jugar y explorar en pareja. Por eso, como has visto en el título del vídeo, queremos darte unos tips para que explores tu lado más cineasta sin acabar con malas noticias. Pero antes, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones y también de seguirnos en Instagram para no perderte nada. Ahora sí, vamos al grano. Estamos aquí para darte unos tips que te permitirán disfrutar del morbo de grabaros jugando sin preocuparos por nada. Ni apariciones por todo internet, ni cosas que no quieras ver en cámara, ni nada de nada. Recuerda, es importantísimo que ambas personas estéis 100% de acuerdo en hacer esto, que sea algo que os motive a jugar. Si tenéis miedo de que el vídeo pueda terminar en internet, esto es fundamental. Grabaos, disfrutad del morbo de la situación, miradlo, excitados, volved a jugar y borradlo. Es la mejor manera de asegurarse de que ese vídeo no termine navegando por internet. Además, los recuerdos también son excitantes, ¿no? Podéis recordar todo lo que hiciste en la grabación e incluso repetirlo. Si confiáis en que el vídeo va a estar bien seguro, os recomendamos que lo guardéis. Nunca se sabe cuándo os va a patecer verlo. Eso sí, guardadlo en una carpeta, dentro de otra carpeta, dentro de otra carpeta del portátil, con el nombre menos apetecible que se os ocurra, tipo física cuántica 2. Ojo, mejor no guardarlo en el móvil. Número 2, cread la atmósfera adecuada. Empezad con el ambiente. Es un vídeo, así que la atmósfera ha de ser perfecta. Todo ordenado, lencerías sexy, velos de masaje que os ayuden a empezar a jugar, lo que haga falta para sentiros a gusto y pasar al siguiente. Número 3, sed humanos. El morbo de hacer algo fuera de lo habitual puede ser de lo más inspirador. Y el morbo de saber que estáis grabando todo lo que hacéis puede provocaros ganas de probar cosas que nunca antes os habíais planteado. ¿Por qué no probáis suerte con el BDSM? Azotes, pellizcos, mordizcos, bondage. Número 4, usad el ángulo más apropiado. Os habéis grabado y habéis estado fabulosos. Os habéis sentido súper sexy durante todo el acto, porque lo sois. Pero cuando le dais al play descubrís que durante toda la partida el jarrón de la mesa tapaba media pantalla o que la luz que la lámpara sacaba no acababa de ser favorecedora. La solución es sencilla. Colocad la cámara en un sitio que esté a vuestra altura y a una distancia de al menos un metro y medio. El mejor ángulo lateral os permitirá verlo todo sin que su trasero tape tu cara o tus piernas tapen a tu compi. Número 5, empezad por planos cortos. Si es vuestra primera sesión de cinematografía casera, os recomendamos que os centréis en grabar zonas muy específicas en lugar de todo el cuerpo, ya que puede ser un poco short al principio. Empezad grabando vuestras caras, vuestro gusto. Ved vuestras reacciones, cómo gemís, cómo se acelera vuestra respiración. Y después, cámara en mano, bajad a la zona de los genitales y grabad de cerca mientras jugáis. Centrados en los detalles, o sea, en lo que sea. Número 6, despreocupados. Es crucial que estéis tranquilos, que tengáis confianza mutua y que hagáis todo esto por un solo motivo, el de divertiros y romper con la rutina. Si todo sale bien, en algún momento de la partida habréis olvidado hasta que hay una cámara. Y recordad, el sexo siempre ha de ser divertido. Y bueno, chicas y chicos, hasta aquí el video de hoy. Contadnos, ¿alguna vez te has grabado con tu pareja? ¿Cómo ha sido? Tenéis la sección de comentarios. Ah, y manito arriba si os ha gustado este video. Recordad suscribiros a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones y también de seguirnos en Instagram. ¡Chao!